Hola muchachos, esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Les doy la bienvenida a nuestro canal digital de la Escuela Arnurgesel, en donde trabajamos día a día para que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean tan fuertes como las raíces de una acacia. Mi nombre es Rodrigo Pereira y soy el profesor de matemática del sexto año básico. El objetivo de nuestra clase es determinar factores y divisores de diversos números. En nuestra situación inicial tenemos que Francisca fue al supermercado a comprar 24 cajitas de leche. ¿De cuántas maneras distintas puede agrupar estas 24 cajitas? ¿Sabías qué? Los factores de un número corresponden a un par de números cuyo producto, o sea el resultado de una multiplicación, es igual al número, en forma equivalente. Los factores de un número natural también serán divisores de dicho número. Por ejemplo, factores del número 24, tenemos que 3 por 8 es igual a 24 y 8 por 3 es igual a 24. Por otro lado, los divisores del número 24 son 24 dividido 3, que resulta 8. Y si invertimos esto, decimos que 24 dividido 8 es igual a 3. En la situación inicial tienes que las 24 cajas pueden ser agrupadas en un solo grupo de 24 unidades, o pueden ser agrupadas en dos grupos de 12 unidades. También pueden ser agrupadas en tres grupos de 8 unidades, o en cuatro grupos de 6 unidades. También tenemos que estas cajitas pueden ser agrupadas en seis grupos de 4 unidades, 8 grupos de 3 unidades, 12 grupos de 2 unidades y por último en 24 grupos de 1 unidades. Los divisores entonces del número 24 son el número 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Por tanto, Francisca tiene 8 formas distintas de agrupar las 24 cajitas de leche, que corresponden a los divisores divisores del número 24. Veamos otro ejemplo. Divisores del número 30. Tenemos que 30 dividido 1 es 30 y 30 dividido 30 es igual a 1. Por tanto, los primeros divisores que tenemos es 1 y 30. También tenemos que 30 dividido 2 es 15 y 30 dividido 15 es igual a 2. Ahí tenemos otra pareja de divisores. También tenemos que 30 dividido 3 es igual a 10 y 30 dividido 10 es igual a 3. Por último, tenemos que 30 dividido 5 es igual a 6 y 30 dividido 6 es igual a 5. Ahí tenemos todos los divisores del número 30. ¿Sabías que? Un número primo es un número natural que tiene solo dos factores o divisores distintos entre sí, es decir, el mismo número y uno. Los números naturales que tienen más de dos factores o divisores distintos entre sí se denominan números compuestos. Veamos un ejemplo. Divisores del número 11 11. El 11 puede ser dividido por el número 1 y puede ser dividido por el número 11. Es decir, los únicos divisores que tiene el número 11 es 1 y 11. A esto le llamamos número primo. Por ejemplo, divisores del número 10. Por ejemplo, divisores del número 10. Tenemos que 10 dividido en 1 es igual a 10 y 10 dividido 10 es igual a 1. Por tanto, tenemos una pareja de divisores. 10 dividido 10 dividido 10 dividido 2 es igual a 5 y 10 dividido 5 es igual a 2. Acá podemos ver que tenemos 4 números que dividen al número 10. El 1, el 2, el 5 y el 10. A esto le llamamos números compuestos. 11. Puedes acceder a la guía de este objetivo en www.arnorgesel.cl 11. Y también puedes descargar el texto del estudiante en www.curriculumnacional.minidoc.cl 12. Puedes complementar lo aprendido en este video utilizando el libro del estudiante en las páginas que se recomiendan a continuación. 20. 20. 21. Y en las páginas 22 y 23. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y esperamos un pronto retorno a la escuela. Que estén bien.